Me siento tan estúpido La flecha cobra mami nunca te pego La culpa hay que echársela ahora cupido El idiota no supo apuntarse en la pego a las demás Y esta hoja estoy pichándole y sigo imaginándome Comiéndote ahora, sé que estás sola Y yo sigo pensándote todos los días de tequila Por favor colabora, el coro lo implora Mami no sabes que yo te imagino en el día Nosotros somos como una cubana que está unida Nuestra relación solamente existe en mi mente Pero así es como me siento cada vez que estás presente Los corazones rotos que he dejado por mi música No se comparan con las veces que te pienso implícita La flecha escupido se desvió y cómo se explica Que ahora solo piensas tú totito y quiero fornicar Tú me dices hay que hacerlo Pero yo quiero que confirmemos El lugar y la hora en dos podríamos vernos Mi corazón implora, vamos a conocernos Vamos a hacer realidad Todos esos sueños que se ahogan en el mar Baby yo te digo la verdad Y si tú quieres mami yo te doy la mastercard Ya, baby Solo déjame sentir como es que se siente Te darte de frente y desnuda Y ya no es en mi mente No quiero sonar muy elocuente Pereja de puta son las ganas Que tengo de conocerte Mami no quiero a nadie más Tú eres mi amuleto de la suerte Y sin esta es como repetir la muerte La potencia, baby Y a toda estoy pichándole y sigo imaginándome comiéndote ahora Sé que estás sola Y yo sigo pensándote todos los días de edad que ya ves porfa colabora El coral implora Flaca el coral implora porque talcora también quiere volver a ver Esos ojitos color café Que todos los días me tiene muriendo lento Ya no sé qué hacer con todos los sentimientos que yo tengo dentro de la mente Porfa dime qué es lo que vas a hacer Que no aguanto todo el tiempo perdido Todo esto me ha dolido Y no sé cómo decírtelo Extraño cuando era mala Lástima que Cupido falló Toda estoy pichándole y sigo imaginándome comiéndote ahora Yo sigo pensándote en la mente de tu dinero Facu' porfa Encargué la narra Yeah, yeah Mami, tú sabes que lo que Yo soy una jodera La potencia La Q La mejor colaboración del año Que se juegan todos ustedes Ericku Music La potencia